Buenas tardes para todos desde la sede de Ferro. Estamos viviendo la primera ronda del abierto de Hamburgo en la décima categoría de circuito tenis. Diego León en la parte inferior de la pantalla se enfrenta con Francisco Valencia. Estamos viendo un partidazo en la sede de Ferro. Ahora Diego comete un error no forzado. La pelota queda en la red. Repetimos. Diego León, Francisco Valencia. Primera ronda de Hamburgo, décima categoría de circuito tenis en la cancha número 2 de la sede de Ferro. Vemos a Francisco con el saque. Muy buena la devolución de Diego. Ahora Francisco intenta atacar y la pelota queda en la red. Diego ataca con su derecha. Francisco intenta hacer lo mismo. La pelota se bancha. Repetimos. Estamos viendo la primera ronda de Hamburgo en la décima categoría de circuito tenis. Diego León, Francisco Valencia. Diego acaba de quebrarle el saque a Francisco en la cancha número 2 de la sede de Ferro. Cambio de lado. Ahora es Francisco Valencia quien está en la parte inferior de la pantalla. Diego León efectuando el saque en la cancha número 2 de la sede de Ferro. Primera ronda de Hamburgo, décima categoría de circuito tenis. Repetimos Francisco Valencia y Diego León buscando un lugar en la siguiente etapa del torneo. Vamos a ver ahora a Diego con el saque. Diego va a sacar 0.15. Francisco preparado para la devolución. El primer saque de Diego queda en la red. Francisco ataca con la derecha y con un golpe de suerte en la faja logra el punto. 0.30 va a sacar Diego León. Buen saque de Diego. Francisco llega con lo justo. Ahora ataca con el revés con mucho top. La devolución de Francisco se va ancha. 0.15.30 va a sacar León. Excelente el saque nuevamente de parte de Diego. Ahora ataca con la derecha. Y se pone 30 iguales. 40.30 va a sacar Diego León. El primer saque de Diego da en la red. El segundo con mucho efecto. Francisco devuelve profundo y esquinado. Ahora ataca con el revés. Solo el revés de su rival. Diego comete el error. 40 iguales. Ventajas saque para Diego. Esto fue todo desde Ferro. Informó Lucas Intoro para el circuito técnico. Buenas tardes.